Yo, es de D.I.M. Tirando la verdad Dirigido Para esa gente de la alta sociedad O mejor dicho De la alta suciedad Es de D.I.M. Muchos me miran como si yo fuera un tipo sin arreglo Como si nunca antes hubieran visto un negro Como si fuera un delincuente Como si con el lápiz y con mi libreta yo matara gente Y cuando me asomo Hay un par que lo piensan pa' darme promo Pues tengo que joderme pa' que mi noticia sea publicada Si mato a alguien Rápido me dan todas las portadas Y no me miren mal Cuida tu actitud Yo solo soy un portavoz de la juventud Un guerrero ante la adversidad Y soy mejor que la mitad de la universidad Y cuando arranco no tengo pausa No importa si me dicen rebelde sin causa Firme como piedra Y confío más en un tecato de San Dulce Que en un juez de Montehiedra Tal vez mi música no sea sana Pero yo no me invité ni el sexo Ni la marihuana Por carajo lo que nos critican Esta es la música con que los jóvenes se identifican Censurarme por ser rapero Es como censurar un pueblo estero A mi no me importa si te gusto Si te disgusto Pues mi diploma de cuarto año Está firmado por un corrupto Censurarme por ser rapero Es como censurar un pueblo estero No me hables de lo justo ni de lo injusto Pues mi diploma está firmado por un corrupto La gente quiere hacer un nicho de una cosa tonta Será por eso que tenemos tanta gente en contra Como los del senado Pero es bien fácil hablar mierda sentado en aire acondicionado Como puñata voy a hacer algo positivo Si todo lo que veo es negativo Si hablo mis vivencias Dicen que promuevo la violencia por lo visto La democracia es a conveniencia Nos han puesto un sello Nos han puesto un sello pero La mayoría de nosotros somos más gente que ellos Dígame la guerra pero de esta isla Lo han acusado de las puertas que han acusado a mil Te tira eres mis canciones Pero no tanto como en las campañas de las elecciones Te acusan de corrupto El otro dice que está mal Y total al final termina robando igual Hacen promesas para tu vecindario Cuando ganan nunca vuelven por tu barrio Por eso no confío Soy un tipo listo Mi voto solo se lo doy a Jesucristo Y esto es pa' los que se pican Los que se agitan Los que nos utilizan cuando necesitan Y aunque me salga caro Los que disparo Voy a seguir enviando buen mensaje claro Quítate tu pa' ponerme yo Vamos a ver a ti quién es quién Después nos digan que no se advirtió Son doce que dan por cien Quítate tu pa' ponerme yo Vamos a ver aquí quién es quién Después nos digan que no se advirtió Son doce que dan por cien Te pasa bien a una borinqueña A loco el toro repartiendo leña Échate pa'l lado que es el turno de mi descarga Aquí no hay ven pa' ti ni pa' tu lengua larga ¿Qué sabes tú? De lidiar y de tirar con flow ¿Qué sabes tú? Sabes el que sabe aquí soy yo A los bojones bojones les daño Sus intenciones más vales que se ajusten bien los pantalones Se juntan los doce y aquí está el más loco de todo Aquí brillando matándolo Sucio es difícil, todo tu cuerpo me tiró Hablando de moño y el tipo canta con pico Y a los bronceando del más locario El cogebo que está del barrio Estilo copiando el más cascara Mucho está con papel y hablando de máscara Y a los papás con rayos esto viene salvaje A mí no se me apague el turro ni el voltaje Se van en un viaje lo que viene es sabotaje Ya voy a estar esperando cuando por mi zona baje Revito fuerte, fuerte pa' que la mami sacuda Una vez como frontean, perrean y sudan Vale antes de cartón tengo pidiendo ayuda Ojalá que de los doce no me salga ningún juda Quítate tu papo en el medio Vamos a ver quién es quién es Pero diga que no se ha pillado Tonto se queda por cien Quítate tu papo en el medio Vamos a ver quién es quién es Pero diga que no se ha pillado Yo me he pensado de comentar lo que escriben unos cuantos usuarios Asegurando que no va a salir del diario Ya te cansaste de esperarlo O sea que tú iba a comprarlo Cabrón, tú lo que quieres es bajarlo Muchos no me han escuchado Pues nunca le he puesto el header Y estando hasta retirado Los tiro como Mayweather Pero prefiero guardar el portafolio Antes de ser esclavo de un cabrón monopolio Y yo no tengo mente de comprar Ni miedo a estar bien atrás Lo mismo es Chef Boyardee Y arroz con carne en la prada Con unas tenis gasta Y una teacher piratía Haciendo películas X en una caja trampeada Y yo no sueño con un show en el Choliceo Ni con el premio que les dan al mejor video Pero es mi turno de arranque Y eso que de gasolina no ando ni con medio tanque Si va a sonar en un lugar Hay que pagar pa' que me puedan escuchar Eso no va conmigo Si va a pegar y llegar al primer lugar Mi mente tiene que cambiar Eso no va conmigo Si va a acabar cuando pega Voy a esperar Y también tengo que gaguear Eso no va conmigo Desde hace tiempo yo sabía que el problema no es la piratería Y que los más que fronteaban eran los más porquerías Tirando letras vacías con las mismas baterías Se cobotaron y ahora quieren culpar la economía Y no se ofenda pues Eddie no lo ha regañado Pero comprenda que en esta liga están apagados Como el fulano que está desesperado Quiere ser jefe sin pagarle a sus empleados Y tal vez tú eres el capo Y tienes swing como papo Pero en letras seco el piso contigo como un mapo Ya lo tuyo no tapo Yo también saco trapo No me hagas contar la historia del cartel de los sapos Puede ser que yo esté mal Pero si pasa el mundial Tengo que ser un artificial Me quedo en casa con un villegabrón Esperando el 180 en edyavila.com Hoy es un día amanecido a todos los que he vivido Y estoy convencido Que la paz de este mundo se ha ido La vida pierde valor y sentido Mientras que Con los sonidos preferidos De Puerto Rico estamos acostumbrados A que asesinen personas en hechos relacionados con Drogadineros, abuso y venganza Unos se quitan a tiempo y otros se corren la chanza De que en la calle cada quien carga su cruz Es una tifra y el próximo número puedes tenerlo tú Muchos son padres, muchos son hijos Fue cuando algo estaba uno No te salva ni tu crucifijo Son muchas cosas que ocurren a diario Siempre culpan al barrio o al caserío Pero al contrario Muchos critican sin saber Pero no entienden que la cifra de los muertos Crece mientras ellos duermen Pero esto no es cosa solo de delincuentes Donde está enterrado un killer También hay un inocente Muchos se han ido por andar con sus amigos Ignorando que al que mata no le gustan los testigos Y mis amigos, muchos ya están muertos Unos están en vicio y otros están cumpliendo adentro Por culpa de factores que existen en donde yo estoy Y es en las calles de hoy Y en las calles yo soy Pensando en las personas que amó el costa hoy Y veo que muchos sufriendo están Muchos seres de aceroan Pero lo que lamento es que mucho más serán Y es que en las calles yo soy Testigo de las cosas que se viven hoy Por eso les tenemos que clamar Que los pide en las calles de hoy Están matando y desconfianza reinen estos días Gente les teme tanto al pillo como al policía Muchos no quieren salir por miedo al asaltante Ni dejan salir sus hijos para que no sean maleantes Pero ni los colegios, ni castigos, ni sermones Hacen mucho en la calle, corren otras decisiones Y el destino te da golpes que lastiman Muchos empiezan en la iglesia y terminan en la esquina Me entiendo un poco de eso También de aquellos mueven Los críticos, cada cual gana lo suyo como quiere Netando al que dispara, también a la jara Hasta cuando lleguen los clientes Tienen lista la cuchara Mientras que hay muchos que se pasan juzgando Al que está traficando O al que drogas tú usando Pero yo antes de juzgar Estudio la situación Pues nadie se autodestruye Solo por satisfacción Y cuando no son acá Viene aquel y a uno mate El otro contraataca Si no la corrupción policiaca No hay quien acabe con esto Que se vive al presente Ni un millón de militares Ni cuarenta presidentes Porque seguirán vendiendo Se seguirán matando Aún sabiendo Que hay muchas cosas que están pasando Por eso estoy pendiente A todos lados que voy Porque lamentablemente estoy En las calles de hoy El turno es del feo Así que tiras de zapate En vez de uno son tres De la vez se les mareé Soy el que tira como la vez De la escuela de Vico y de LDD A ti se te tranco el golo Con el co-co-lo Tus sueños de grandeza Los escorono negrolo Y esos que están culpándonos Ajorándonos Hablando basofia Marginándonos En vez de ser Sego el que te canta Podría ser Sego el que te asalta Saco el trampa Lucho pa' que mi hija Nunca pase hambre Por eso tienes que matarme Y no te creas Que es de otra pa' afuera Que su escogiera Me pongo necio En la ruñidera Yo no tengo culpa De tu fracaso Payaso Déjame por loco Y no hagas caso Oye lo que te conviene Llora, llora nene Este como tú Cinco tres me tienes Tú no pagas mi deuda Ni me das plaza Y es que de verdad No me das La guata Que yo no tengo Que yo quede tirar pa' acá Se le acabó el aceite A su lámpara Y es que no fue Con sus letras Tan zangar ¿Quién dijo Que no quedaba na' papá? Que yo no tengo Que yo quede tirar pa' acá Se le acabó El aceite A su lámpara Y es que no fue Con sus letras Tan zangar ¿Quién dijo Que no quedaba na' papá? Si yo en mi viaje Directo del clandestinaje Con un flow salvaje Soy personaje Que se preste Pa' el sabotaje Soy quien pueda Con el cangrinaje Hablan de más Y no dan pa' na' Se les acabó El aceite En sus lámparas Muchos plin Mucha alma Mucho blin-blin Y a la hora De la verdad Salen huyendo Como Jusseín Esos mecanismos Ya yo los conozco Llevan mil años Tratando de tumbarme El kiosco No se comparan Con la letra mía Porque viven en la isla Pero de la fantasía Para mí No te duerma Con el trío Para nosotros Esto es panco mío Va muy ligero Ni sueñe con ser primero Donde manda capitán No manda marinero Este es un junte Pa' la historia De Puerto Rico Pa'l mundo En victoria Haciendo cosas diferentes Porque yo no estoy pegado Yo le gusto a la gente Que yo no sé por qué yo quede Tirar pa' acá Se le acabó el aceite A su lámpara Y es que no puede con sus letras Tan sangana ¿Quién dijo que no quedaba na' papá? Que yo no sé por qué yo quede Tirar pa' acá Se le acabó el aceite A su lámpara Y es que no puede con sus letras Tan sangana ¿Quién dijo que no quedaba na' papá? Aquí llegó el bar que tiene muela Más clásico que Doña Fela El arquitecto de la vieja escuela Y se cancelan los planes de los que me celan Ahora vamos a ver si el gas peda Porque con lo mío come mucho más que Batman Tengo mucho más truco que el cinturón de Batman Tus palabras contra las mías se te gastan Con los tuyos se aburren Con los míos se arrastran Aquí está el bueno, el malo y el feo Tirando hasta nosotros con caritas de guineo Aunque el que nos persiga se resbale Para que habla del pecado y se le vira la queja Gobierno, escucha bien mi queja Te tengo lírica que puede destrozarte el chicho de la oreja Que me abusaste tras la reja Pero ahora estoy afuera Y mi defecto no me acompleja Sol salpica, brinca cuica Que lo que tengo es pica, pica Tú no me ganas ni en canica Y mira quién se lo explica, masticas Llegaron los que aplastan al que critica Que yo no sé por qué yo quiero Te iré al pagar Se le acabó el aceite a su lápara Y es que la puse con sus letras tan sangana De nuevo llega Eddie el artista Y no hay quien se resista Cuando se introduce el perfeccionista Analista de todos los que estoy a la vista El maestro de la lírica Realista que ahora ataca con locura Como siempre ando a la segura Pues lo que se hace bien hecho por siempre perdura Y es que en esto del rapeo tengo tanta altura Que cuando la gente me llama Los guardias, los guardias, los guardias llaman a Fura Nunca he tratado de yo hacerme el cómico Y en Puerto Rico saben que soy un atómico También saben que mi fuerza es como la del hombre biónico Y que estoy más adelantado que lo supersónico Por eso ten cuidado con lo que hagas tú Cuidado con lo que dices de mí o de mi club Pues te rompo y te desalmo como un RobiQ Y te liquido por cualquier lado O sea te doy capicú Sabiduría se basa en la lógica Y viene del cielo aunque no es católica Muchos dicen que las cosas son irónicas Pues las gatas se pelean por mí como Brandy y Mónica Y guiso más que el arroz con pollo Gracias a las personas que me dan su apoyo Y para todos los que me apoyan en estos instantes Ha llegado el terrorista de la lírica impactante Tenemos un plan para un ataque exitoso Conocemos la localización de cada terrorista Hablaré con antiterrorismo pero solicita nombres de movimientos terroristas Señor oficial Déjeme cantar mi canción Señor oficial Déjeme ser como yo soy Señor oficial Comprende a justicio hace tiempo la cosa que yo hago hoy Señor oficial No diga que soy un ladrón Señor oficial Tampoco que soy un madrón Señor oficial Mejor di que soy un cantante que lo hace de corazón Señor oficial Venga quiero hablarle y decirle Lo que yo pienso y no voy a mentirle Pues quiero que me explique en esta conversación El porqué personas juzgan a los otros sin razón Señor oficial Porque los suyos persiguen A los rapeos que en tarima se exhiben Estamos en el party y lo mandan a pagar Sin saber que estoy cantando para mi madre ayudar ¿Y por qué? Porque si voy para la esquina me quieren voltear Si voy al calcerío se creen que voy a comprar Si salgo en mi carro usted me manda a parar Porque prendo el equipo o me ve con celular Me juntan como si algo malo hice Yo solo canto rap pues fue lo que quise Ahora hago esto pa' que gente analice Y escuchen el coro que dice Señor oficial Déjeme cantar mi canción Señor oficial Déjeme ser como yo soy Señor oficial Aprende justicio hace tiempo las cosas que yo hago hoy Señor oficial No diga que soy un ladrón Señor oficial Tampoco que soy un mato Señor oficial Mejor di que soy un cantante que lo hace de corazón Ahora quiero hablar para yo explicarle a esa gente Que nos critican pero no hablan de frente Besos que dicen que la juventud se está perdiendo Disculpan al raperos que en video están saliendo Pero eso está mal Por eso ya alzo mi voz Pues todos somos iguales ante los ojos de Dios Nos quieren echar la tripa por los problemas que tienen Ignorando que en la calle el que se pierde es porque quiere Y no se No se como personas hoy siguen pensando igual Dicen que mi recorte y mi pantalla está mal Si viento con mi estilo el pop no me dejan entrar Y cuando entro a una tienda se creen que voy a saltar Los padres a tus hijos no los dejan escuchar En los delgambos piensan que ellos se iban a dañar Pero solo se quieren expresar como el Eddie que ahora va a cantar Estoy molesto por todas las cosas que estoy viendo Como la droga y la gente que hoy está muriendo Pero también me enfada escuchar gente diciendo Que es culpa de nosotros lo que está sucediendo Mi madre dice que es muy bueno lo que estoy haciendo Mi padre dice que en guerra mi tiempo estoy perdiendo Y los vecinos dicen que loco me estoy volviendo Pero solo soy joven y estoy viviendo Señor oficial no es que le quiera tirar Pero quiero explicarle que no hay diferencia en hablar Usted dice multitud y yo le digo corillo Usted dice alma blanca y yo le digo cuchillo Usted dice relajar pero yo digo tripiar Usted dice guapaciar y yo digo guajanguiar Usted dice alterado pero yo digo agitado Usted dice embocada y yo le digo pescao Usted dice balacera y yo digo tirotear Usted dice buscar pleito y yo digo rebulliar Usted dice influencia yo labiao 415 Usted dice marihuana pero yo le digo cince Ustedes dicen mujeres nosotros decimos yale Pero todos son palabras iguales Tu dime tu dime tu si has podido olvidar Cuando el rap comenzó a evolucionar Cuando decían que el rapeo era extraño Vi que solo duraría un par de años pero Fueron desafiados por gente como Rom D.M.C. Cuando hacíamos rutina con lo de la medicina No se si de tu estas feo de verdad te recuerdas tu Cuando salio Eddie D and the ghetto crew Después llego el imperio del underground Y Eddie D de round en round Porque todo lo que sube ve Tu sabes que va Eddie D cantando comiendo tu rajajaja Todo lo que sube ve Tu sabes que va Eddie D cantando comiendo tu rajajaja Yo, yo Todo lo que sube ve Tu sabes que va Eddie D cantando comiendo tu rajajaja Todo lo que sube ve Tu sabes que va Eddie D cantando comiendo tu rajajaja Yo, yo Dos de discípulos Daddy Yanchi yo The Money Maker Un salmás que escribe Yo tengo lo que a la nena le encanta Yo tengo lo que a la nena le encanta Dale y aquí después dale a vos como se canta Pagreto con mi mamá, te pasaste como el tarabro Tarabro, tarabro No importa como lo pongas, sabes que yo te lo puedo Tarabro, tarabro Vamos y ahora y quién estás se puso más cabrón Tarabro, tarabro Aunque se te enseñe como quieras, así lo abro Tarabro Llego tu mantenimiento, mi talabro no con mi cuento Ese sigue duro, rompece el cemento No le coja miedo al contrato de arrendamiento Tengo fríamente calculado los movimientos Sin compasión quítale el vestido Por la expansión yo pongo el cortillo Ojo partillo, transe y castillo No se va a quitar tu bolsillo Persígueme, persígueme, persígueme Que es más que chulas de mi talabro Persígueme, persígueme, persígueme Que es más que chulas bien duro Regreso a mi mamá, te pasaste como el tarabro Tarabro, tarabro No importa como lo pongas, tú sabes que yo te lo puedo Tarabro, tarabro Vamos y ahora y quién estás se puso más cabrón Tarabro, tarabro Aunque eso te salga como quiera fácil lo abro Tarabro Llego temprano como un ataraya Lo saco en la caja y que usted me lo vaya Por más que lo use y lo use no falla Hoy vas a cantar mucho más que batalla No se saca de punta al labio Si es que quiere manejar mi talabro Sigue pasando un plato, esto no es mucho mejor que un rookie El que se ponga mucho a lo izquierdo como el son del break El que voy a cumplir el break Persígueme, persígueme, persígueme Que es más que chulas bien duro Persígueme, persígueme, persígueme Que es más que chulas bien duro Regreso a mi mamá, te pasaste como el tarabro Tarabro, tarabro No importa como lo pongas, tú sabes que yo te lo puedo Tarabro, tarabro Vamos y ahora y quién estás se puso más cabrón Tarabro, tarabro Aunque eso te seque como quieras pa' si lo abro Tarabro, tarabro Sácale punta al labio si es que quiere manejar mi talabro Si es que quiere manejar mi talabro Sácale punta al labio si es que quiere manejar mi talabro Sácale, sácale punta al labio si es que quiere manejar mi talabro 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 Junto al Kangri, Daddy Yankee Joe, doce discípulos, Special Edition, yeah, yeah, you know this, Daddy Yankee, Junto a E-D-D-I-E, Edithi, doce discípulos, Special Edition, por primera vez lo junte, y es para la historia. Júntela a quien le guste, y duela a quien le duela, y pronto, el diario, el diario, Dile Yankee, Barrio Fino en directo, Cartel Comisú. Serrati, DJ, Urba, los Jedi, Tiny Toon, Lulichun, los doce discípulos.